Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Martínez Velázquez. Soy miembro de la Asociación Animalistas Unidos de Zacatecas. Asimismo colaboramos con la Asociación Amor y Vida Animal Zacatecas y también con la Alianza Un Millón de Esperanzas de México. Y quiero invitarlos a las distintas actividades que vamos a tener por el Día Mundial de los Animales. Es un ciclo de actividades al que hemos denominado Celebrando las Vidas 2024 y de las distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en especial la Unidad Académica de Filosofía, la Unidad Académica de Artes, la Unidad Académica de Psicología, la Unidad Académica de Veterinaria y también se están involucrando a otras unidades académicas. Vamos a tener un evento denominado Concentración, Celebrando las Vidas, donde vamos a tener un croquetón. Estamos invitando a todas las personas que puedan acudir también con sus peludos disfrazados, pues es el Día Mundial de los Animales, pero también queremos hacer conciencia de todos estos animalitos que están en refugios, que están en los centros municipales o que están en situación de calle o de abandono. Vamos a tener este croquetón en Plazuela Goitia a las 6 de la tarde. Vamos a estar recopilando sobre todo lo que son croquetas, pero también pueden llevar productos de limpieza, shampoo, cloro, jabón, medicamento, en caso de que tuvieran. Vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, pero también si ustedes no pudieran asistir a este evento, pero tuvieran la voluntad de participar, pueden escribir a Animalistas Unidos de Zacatecas, a Moribida Animal o a Sufriendo Zacatecas, o directamente también pueden acudir al Centro de Atención Canina y Felina, que es el caso del municipio de Zacatecas, y es el principal refugio que tiene aquí la ciudad, y hay muchísima necesidad en este refugio, tiene aproximadamente 300 animalitos, si no es que más, y se requiere muchísimo de este apoyo, y es el evento más importante que vamos a tener en el Centro Histórico. En el Campus Siglo XXI, en la Licenciatura en Artes, a lo largo del mes va a haber un ciclo que coordina la maestra Laura Sánchez Solorio. Para el 14 de octubre, la exposición pictórica Humanos y Animales, que coordina el doctor Imuriz Ramos, y el 21 de octubre vamos a tener también el ejercicio escénico Animales no Humanos, coordinado por Mario Castro y también la maestra Laura Sánchez, y por último, la actividad del 28 de octubre, que es la misma exposición de Huellitas de Daniel Garcés, esta exposición va a estar itinerante. Estén al pendiente las distintas actividades, esta es la primera ronda de actividades, pero vamos a tener actividades a lo largo del semestre. Estén al pendiente en nuestras páginas, que es Sufriendo Zacatecas, y también en Agenda Cultural Zacatecas, o en Animalistas Unidos de Zacatecas, ahí van a tener toda la información. Hacer una pequeña reflexión, que es importante que nosotros como sociedad no seamos duros, que tengamos empatía con estos seres sintientes que están en situación de abandono, que sufren muchísimo. Es una forma en la que nosotros nos dignifica como personas, pero también tratar de ayudar a la sociedad, es lo único que mueve a este movimiento. Somos un grupo muy diverso, multidisciplinario, y el único fin que tenemos es dignificar la vida de los animales no humanos por medio de la concientización, la promoción de leyes, buscamos la actualización de las leyes en el Estado, y algo muy, muy importante que nos mueve es la denuncia del maltrato animal. Le quiero mandar un saludo a nuestra querida Monserrat Garza, ella es la secretaria y representante legal de Amor y Vida Animal, que en Zacatecas es la principal persona que se encarga de la denuncia ante Fiscalía en los temas relacionados con maltrato animal. Somos un grupo muy diverso, los invitamos a las distintas actividades. Si no pueden asistir a nuestras actividades, hay otros grupos a los que pueden apoyar, que se dedican al rescate, a la esterilización, a la adopción. ¡Gracias! ¡Gracias!